Os voy a hacer una actualización del gigante, monstruoso, masivo león nigeriano Samson Dauda. Porque sí, todos hablan de Derek, Tenny Walker, algunos se acuerdan a veces de Hadi, pero es que pocos se están dando cuenta de que Samson es la verdadera amenaza, junto con Derek Lansford, en este Olimpia. Para mí son los dos oponentes más duros a los que va a tener que hacer frente Hadi si quiere conservar su título. Y Samson viene súper, súper gigante. Ha dado el increíble peso de 150 kilos en volumen, bastante controlado sin ser demasiado graso. No sé cuánto peso de músculo puro habrá ahí, pero muchísimo. Actualmente ya está pesando menos de 135 con esta forma física, mirad lo definido que está. Ha hecho un posing junto con Michael Daboul, un classic que destaca precisamente por su increíble condición, y que también ha mejorado y ha crecido mucho en tamaño en el último año. Y la verdad que la condición que se le ve a Samson es acojonante, vamos. Tengamos en cuenta que va a competir en seis semanas, es decir, le queda todavía mucho, mucho que pulir. Aún se va a secar un montón más. Y quiero que veáis especialmente su pecho. Lo enorme que se ve, creo que tiene uno de los mejores pechos de Open. Es uno de los grupos musculares donde puede ganar a Derek. Al contrario que la espalda, la cual creo que todavía no está al nivel suficiente, aún así la ha mejorado muchísimo. También tiene los hombros gigantescos, los brazos se ven muy grandes, las piernas pues son monstruosas, la verdad, y tiene muy buenos gemelos. Su masa muscular se ve súper hinchada, muy abombada, tiene un look muy muy lleno, verdaderamente impactante. En el vídeo de ayer de Sam Sulek, creo que deberíais verlo porque tremenda joyita, mencionaba a Samson, ya que éste posaba con Sam, Sam y Samson, bueno. Y decía que mide 1,80, no faltaron los comentarios de gente diciendo que no mide eso y fuente sus huevos morenos. Bueno, yo no me invento la altura de los culturistas porque sí, no. Yo miro en internet, en muchas páginas, estoy mirando en un montón de sitios sus alturas. Pues bueno, en todos sitios que miré pone que mide 1,80. Es decir, está pesando unos 70 kilos por encima de su altura en volumen, que es una barbaridad. Y ahora que está definiendo sigue estando unos increíbles 55 kilos por encima de su altura. Yo no sé con qué peso saldrá Tarima, pero no me extrañaría que le viéramos aparecer ahí con 130. Es una salvajada. Y es que para colmo, con el nivel que tiene tan abrumador Samson, no para de mejorar. Si vemos, por ejemplo, una comparativa de marzo de 2023 con diciembre de 2022, es decir, una comparativa entre el Mr. Olimpia del año pasado y el Arnold Classic de este año, donde matcha con Nick Walker, las diferencias son más que evidentes. Con más tamaño que en el Olimpia, presenta una condición física muchísimo mejor. Y eso fue en marzo, y no ha parado de mejorar desde entonces. Así que imaginad cómo va a salir en el Olimpia de este 2023. El año pasado, para aquel que no se acuerde, quedó en sexto lugar. Por encima de él estaban Birrami, Brandon, Nick, Derek y Hadi. Pero con el declive de algunos de los que tiene delante, y la gran mejora que ha tenido, va a escalar muchos puestos. Yo solo sé que este Olimpia va a estar muy interesante, que la categoría Open va a ser la mejor que hemos tenido en años, y que la lucha entre Hadi, Derek y Samson va a ser épica. Y bueno, Nick Walker, pobrecico mío, no nos olvidemos de él. Pensaba dejar el vídeo por aquí, pero es que tengo la necesidad de mostraros algunas imágenes de Derek precisamente. Este hombre, en Instagram, parece literalmente Photoshop. Que no lo es, no digo que lo sea, pero es que no parece de verdad. Parece un muñeco, es imposible tener esas proporciones. Es que como es bajito, cuando se ve posando, cuando se ve individualmente, se ve acojonante. Pero luego cuando lo ves junto a tíos tan grandes como Samson, ya no se ve tan tan increíble. Lo pones como en perspectiva, ¿sabéis lo que os digo? De Derek puedo decir que ya estamos empezando a ver cómo se seca. Están apareciéndole ya muchas venas, que no soy precisamente muy fan de ellas. Pero ya, aparte de verse gigante como hace unos meses, ahora encima se está empezando a ver bien definido y cortado. Ya hemos empezado a verle separación en las piernas, buenas estriaciones en los hombros, pero todavía le queda bastante por secar. Es más, diría que de condición física va mejor Samson actualmente. Esta semana que viene va a haber vídeos bastante interesantes. Tengo muchos pensados, algunos ya empezados a grabar y a editar. Os dejo el de Sam Sulek en la descripción también. Me despido, que paséis buen fin de semana.